Estos días estamos dando consejos y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de la semana sobre cómo cuidar determinadas partes de nuestro cuerpo cuando llega el verano. Hemos hablado de la piel, hemos hablado de nuestros ojos y no sé si tiene que ver con el verano o no, pero en este momento Paloma se ha ido a una clínica de audiología y voy a conectar con ella. ¿Me escuchará bien? Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, de nuevo. Pues sí, me he venido a Audiológica para informarnos un poquito sobre el oído y bueno, pues ahora también de cara al verano quizás tengamos algunos problemillas con la piscina, con el agua del mar y os voy a presentar a Pedro Parra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro, cuéntanos un poquito tu experiencia primero. Sí, bueno, yo llevo como audiólogo, como audioprotesista unos 20 años, poco más de 20 años en diferentes grupos de óptica y desde el año pasado pues estoy establecido aquí en calle Granada número 19 en audiológica. Somos un centro especializado en audiología hasta siendo audífonos prótesis auditivas protectores de baño, como bien acaba de decir protectores también para industria para el ruido porque es tan importante rehabilitar la audición como protegerla incluso más protegerla antes de entrar un poquito más en materia en más profundidad quiero que me expliques bueno, qué problemas podemos tener de oído en esta época del año con piscina, mar Sí, lo más frecuente ahora sobre todo en los niños pues que se tiran mucho tiempo a la piscina y el cloro de la piscina les quema un poquito la protección natural del conducto auditivo externo entonces les deja el oído desnudo digamos y les deja propenso a otitis luego también hay hay niños que por problemas de mucosidad en el oído tienen drenajes y tienen que tener más cuidado todavía y más acusada la protección que tienen que tener para evitar esos problemas Bueno, he visto que tienen una clínica espectacular preciosa quiero que entremos ahí que tenemos muchos aparatitos que no sé qué son y quiero que nos explique Estáis en vuestra casa adelante Vamos a entrar aquí el despacho principal, ¿no? Sí hay dos despachos de audiología este es el principal esta es la cabina audiométrica es una cabina bastante amplia porque hay pacientes que tienen cierta sensación de claustrofobia y bueno es importante que estén cómodos, ¿no? Tienen uno 20 por uno 60 y dimensiones de campo libre y se hacen todo tipo de pruebas audiológicas Aquí dentro donde escuchamos el pitido Correcto o no lo escuchamos O no lo escuchamos que ahí hay problema ya Cuidado de escucharlo a unos niveles normales y bueno pues está completamente equipado con la última tecnología impedanciómetro analizador de audífonos con su caja ranicoica todo el módulo de audiometría clínica hacemos tratamiento de acúfenos también los modestos Explícanos qué hizo Sí esos son los pitidos en los oídos zumbidos que algunos muchos tenemos yo incluso los padezco pero muy suaves pero pueden generar un problema pueden ser un acúfeno problema cuando son muy constantes y con mucha intensidad ¿no? Esto es lo típico que el mito este que te dice tu madre es si te pitas el derecho porque te están criticando Correcto y si por uno te hablan bien y por otro lado mal correcto lo que pasa que a veces puede ser un problema grave ¿no? y hay una terapia sonora que facilita la habituación y hace la vida más fácil para estos pacientes Bueno también quiero que me cuentes un poco las últimas tendencias en audífonos porque bueno tenemos un poco la visión esta de que son muy grandes de que son antiestéticos Sí, sí existe todavía desgraciadamente el estigma de los audífonos porque tenemos en mente esos cacharros grandes feos para personas muy mayores para personas que están muy 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 sordos y es totalmente lo contrario la mayoría de las adaptaciones se hacen en pérdidas moderadas leves pérdidas en las que uno oye pero tiene problemas de comprensión y eso hace que cueste más aceptarlo porque el paciente dice si yo oigo es que no me hablan claro y claro esa falta de claridad es a lo mejor una pequeña pérdida en agudo o causa del paso de los años una previa acusia o un tramo acústico porque hay trabajadores que no se ponen las protecciones que deben para esos trabajos en ruido y les daña la audición entonces en un ambiente tranquilo se defienden pero cuando hay ruido tienen graves problemas de comprensión y para eso también podemos arreglarlo con un audífono y muy pequeñito muy estético y muy cómodo muy confortable por tamaño y por tecnología aquí tengo varios modelos cargándose vamos a verlos claro especifico lo de cargándose actualmente el 80% 85% de los audífonos que se adaptan son recargables con batería sin van sin pila son mucho más cómodos más manejables si el paciente tiene mala movilidad este por ejemplo es un modelo del fabricante Fona un fabricante de grupo Sonova grupo suizo este modelo es de Ricón un modelo pequeñito también con batería seguimos adaptándolos con pilas pero menos porcentaje esto me lo voy a con vuestro permiso os voy a enseñar claro a ver y me he fijado que tiene eso también botoncito en la cosa esa tan pequeñita también hay botón si porque está muy optimizado tiene un control de volumen aunque son automáticos o un conmutador de programas pero esto no es lo mejor de todo con una aplicación en cualquier móvil tanto iphone como android pueden manejar el audífono desde un ajuste sencillo para subir bajar el volumen o cambiar de programa a ajustes más complejos si el paciente es más joven y se ve más acostumbrado a la tecnología con vuestro permiso me lo voy a poner para que veáis como queda puesto esto es una pequeña prótesis que se mete en el oído totalmente invisible vamos a ponernos de perfil para que podamos verlo en cámara aunque de frente esté más guapo ni de frente ni de perfil vale y sería o sea no se ve nada además solemos jugar con el color del pelo porque además de que son pequeñitos que los tapa el pabellón si los ponemos del color del pelo aunque sean hombres con el pelo cortito como yo se disimulan en la silueta se disimula y no se nota nada entonces es importante que el paciente que lo lleva se sienta cómodo con ello entonces hay pacientes que han pasado de dejarse el pelo largo para esconderlo a quitárselos para enseñárselo a su vecino o a su familia o a su amigo pero bueno nosotros nos gusta esconderlo que luego llega un paciente y dice no yo lo quiero rosa o lo quiero de leopardo que había un modelo hace años con colores de leopardo y no bromeo pues lo tenemos también pero es importante que oiga bien que comprenda bien que esté cómodo con los ruidos y que esté cómodo con lo que lleva en el oído vale bueno hay mucha tecnología ya muchísima y lo que nos queda por ver porque es increíble hoy en día los audífonos tienen conectividad no solamente con el móvil sino con la televisión con el ordenador con todo o sea es posible que vayas por la calle andando y lleves el móvil en el bolso te suene lo escuches en los dos oídos pese al ruido haga así o pulse un botoncito sin tocar el móvil y está hablando en manos libres con los audífonos eso supone estar conectado con el mundo supone oír siempre esa llamada por teléfono y supone una comunicación sin barreras sin pitidos como había antes y sin todas esas dificultades que le daban un aspecto un poco desagradable digamos a los audífonos antiguos ¿no? que barbaridad que fuerte me parece esto ¿eh? o sea es un auricular también aparte de un audífono que escuchas mejor también un auricular conectado a un móvil además hay un detalle curioso que os voy a comentar pasamos de esconderlos a enseñarlos como te acabo de decir pero es que en los intras los audífonos que van completamente en el conducto que no se ven les llaman los invisibles o casi invisibles ahora están los fabricantes sacándolos visibles pero acaso he hecho o sea me explico en lugar de ser de color piel y pequeñitos introducidos enteros en el CAE lo hacen negro grande que sobresalga ¿por qué? porque todo el mundo va con auriculares por la calle ya es lo más normal del mundo entonces lo que hacen es hacerlos más visibles y recargables también como no bueno y antes también se hablaba un poco de es que me siento súper raro porque ahora escucho mucho también podemos regularlo si los audífonos son totalmente automáticos hay que lo más importante es la personalización no solamente en la prótesis sino en los ajustes si hay 10 pacientes con la misma audiometría cada uno requiere unos ajustes diferentes por tolerancia al ruido por comodidad por los ambientes que frecuentas entonces hay que hacer un trabajo fino de selección y luego de adaptación y ajuste de esos audífonos a una persona que se vaya mucho de fiesta hay que ponerle uno que no sea muy fuerte bueno no exactamente una persona que se vaya mucho de fiesta tiene más requerimientos que la persona de más avanzada edad que está solamente en el sofá y solamente escucha a la televisión y al marido o a la mujer hay donde marcan las diferencias las altas gamas de los audífonos son auténticos ordenadores miniaturizados que están monitorizando y hacen un montón de millones de operaciones por minuto por segundo perdón y cambian el ajuste de los audífonos de los parámetros de la direccionalidad de los micrófonos de la ganancia en fin un sinfín de cosas que aburriría tanto los términos técnicos pero que el audífono al final es muy complejo para que el paciente el usuario le sea lo más sencillo posible el uso y la aceptación y la adaptación de esos audífonos me parece un mundo esto lo es de hecho tenemos que estar formándonos constantemente aquí no basta con yo ya saqué mi titulación no, no tienes que estar constantemente formando porque es tecnología y todo lo que es tecnología te requiere una formación continua y así andas tú así ando yo sí con mi gallo por mi pólipo perdón pero escuchando perfectamente sí, sí de momento sí ahora sí que tengo claro que cuando lo necesites lo llevaré o sea yo tengo muy naturalizado el uso de audífonos y creo que es realmente culpa un poco nuestra el que no esté más estandarizado el uso de audífonos de que haya más personas sin usarlo necesitándolo que usuarios de ellos a veces quizás sea culpa nuestra por no promocionarlo más a veces quizás sea culpa de malas praxis en el pasado o de sitios que no están especializados pero realmente hoy en día la persona que necesita audífonos y lo lleva bien ajustado está encantada de dar la vida y es profeta de la audición porque nota el antes y el después y al final es calidad de vida yo audífonos no llevo ahora mismo pero llevo un pedazo de cacharro todos los días aquí puesto y no vergüenza ninguna para nada se lleva si ya va a dar vergüenza no llevar nada en el oído de aquí a nada desde luego bueno Pedro muchísimas gracias por atendernos esta tarde explicarnos todo esto muchísimas gracias a vosotros por venir y espero que volváis pronto porque tendremos novedades después del verano claro que sí y tú avísanos que aquí estamos os avisaré muchísimas gracias a ti pues Alfredo esta es la última tendencia que me parece una cosa impresionante no me puedo creer cómo avanza esto ya te digo y el programa también avanza así que te despido mañana vuelvo a estar contigo de nuevo a las seis y media vale vete a descansar perfecto descansa hasta luego hasta luego hasta luego pero Gracias.